El Uruguay va a avanzar por un marco competencial en toda su educación obligatoria. Esto es nuevo en el país, no, no es nuevo, yo lo digo siempre y lo decimos, hoy lo vivimos, hoy visitamos la UTU de acá y se lo deseamos a los estudiantes. Nosotros creemos que lo que estamos viendo, porque una de las cosas que vimos, estamos trabajando por proyecto, bueno, que esto que está pasando aquí en UTU, pasa en todos, en todo el sistema educativo. ¿Queremos sí perfiles de egresos, sí por competencia? Sí. Porque es lo que más de 140 países en el mundo han hecho. E incluso cuando estuvimos con los partidos políticos, y acá que habemos de todos los partidos políticos, todos los partidos políticos manifestaron, todos, su acuerdo con avanzar hacia un marco y trabajar por competencia. Luego las progresiones de aprendizaje, según los trayectos, los grados, los ciclos que vayan avanzando, planes y programas. Aquí también es muy importante, no desaparecen las asignaturas, que es otra gran discusión, otro temor, otro relato que a veces aparece. Sí van a tener que articular, sí van a tener que coordinar, sí van a tener que generarse espacios que hoy por hoy no existen. ¡Gracias!